Diciembre es el mes perfecto para romper la dieta, gracias a los suculentos platillos que puedes degustar en esta época del año, por lo que lo mejor es que vayas preparando tu estómago porque la cena de fin de año se acerca recargada y lista para que termines un ciclo con la mejor comida posible. ¿No sabes qué preparar? La cena de Navidad te dejó sin creatividad. No te preocupes, en los siguientes párrafos podrás encontrar una serie de ideas que podrían ayudarte a preparar un festín digno de los dioses griegos perfecto para olvidarte de los tradicionales y aburridos platillos. 1. Salmón. Empecemos con algo sofisticado y un poco complicado, ideal para pocas personas, salmón a la mantequilla. Solo necesitas 4 filetes de salmón, 2 cucharadas de mantequilla, 1 naranja y un limón cortadas en rodajas, 1 cuarto de taza de cebollín y cilantro picado. Además, para darle gusto a tus invitados prepara el pescado con la siguiente salsa. 1 cucharada de mantequilla, 1 diente de ajo, 1 cucharadita de jengibre molido, 1 cuarto de taza de jugo de naranja y limón, 2 cucharadas de miel, 3 cucharadas de salsa de soya. Para preparar este platillo deberás calentar el horno a 180 grados. Mientras esto sucede, lleva a fuego alto la mantequilla sobre un sartén, espolvorea los filetes con el condimento y dóralos. Trata de no cocinarlos completamente ya que terminarás de prepararlos en el horno. Posteriormente, separa los filetes y coloca en el mismo sartén el jengibre, los jugos y la salsa de soya. Después que pasaron 30 segundos, rocía sobre los filetes y lleva la preparación al horno por 15 minutos. ¡Voilá! 2. Espagueti a la boloñesa Si durante Navidad no pudiste comer este clásico platillo, no puedes perder la oportunidad. Solo necesitas 250 gramos de espagueti, 90 gramos de mantequilla, aceite de oliva, media cebolla picada, 450 gramos de carne en molida de res, 300 gramos de carne en molida de cerdo, sal, pimienta, una taza de salsa de jitomate. La preparación es sumamente sencilla, ya que es el mismo procedimiento para realizar un espagueti blanco. La diferencia radica en que deberás cocinar en un sartén aparte todos los ingredientes, excepto la pasta, y juntarlos cuando el espagueti esté en su punto. 3. Pastel de carne Finalmente, otro platillo que podrías preparar para sorprender a tus invitados es el popular pastel de carne, y aunque su elaboración puede tardar hasta una hora, el sabor vale la pena la espera. Para este platillo necesitarás una cucharadita de aceite de oliva, una cebolla pequeña, media cucharadita de ajo fresco, una zanahoria, medio pimentón amarillo o rojo, un cuarto de cucharadita de comino molido, 600 gramos de carne molida, sal, media cucharada de pimienta negra, una cucharada de condimento para carne, una cucharadita de perejil, salsa inglesa, media taza de pan, dos huevos, 200 gramos de tocino Ten paciencia, ya que para lograr la clásica forma rectangular deberás untar la mantequilla necesaria en un molde con esta forma para que todo el cuerpo sea la carne molida y el tocino. Rellena con los ingredientes mencionados anteriormente y adereza con la pimienta. Sin duda, estos platillos serán la sensación durante tu cena de año nuevo, solo deberás practicar para que salgan perfectos. Con información de cocina delirante, cocina fácil y gourmet, fotografía ilustrativa tomada de Pixabay, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments. ¡Suscríbete al canal!